¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Mayome! ¿Qué te crees tú pa' vení a reclamarme que yo ando en la calle de mano con otra? ¿O acaso crees que ya no me enteré que aún estando conmigo tenías otra cosa la meto de decepcionarte y espero no volvente a ver más nunca en mi camino ¿Por qué qué guisa te buena y que tú que te vas y ahora tengo una mejor conmigo? No me arrepiento de a este querido de haberte adorado ¡Nena! Y la pasé muy sabroso contigo pero ya no importa si se te dio por salir escondida ¿Ahora qué hago yo? Me tiro a morir me le tiro un tren no lo creo niña hermosa lo siento por ti pero conseguí una cama sabrosa porque amanece contigo y me la ponte yo quiera hacer lo que yo le digo y hago locuras con ella porque amanece contigo ay hombre y me la ponte yo quiera hacer lo que yo le digo y hago locuras con ella ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Una huya, Mopo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Lucas, tócame ese pase que me gusta bastante a la gente ¡Como te quiero! ¡Una huya, Mopo! Música Siento un alivio en el alma porque pude quitar la verdad que tenía en mis ojos Y me parece increíble que hay gas acamado con todo por un simple antojo Y si te ocurra manera llamarme para dar la excusa no quiero que vuelva Ahora comprendo ese dicho muy sabio que dice que no hay más que por bien no venga Porque la gente ahora me tiene tierno de pechique Y cuando salgo de viaje se queda tranquila en la casa aquí en Mofón Y que me tiene tan enamorado que me duele irme Y ella también si no me verá este fin de semana Si pensaste que me iba a morir pues no me da la gana porque amanece contigo Híjalo porque me espera, hace lo que yo le digo y hago locura con ella Porque amanece contigo Híjalo porque me espera, hace lo que yo le digo y hago locura con ella Siento un alivio en el alma porque equidocina la verdad que tenía en mis ojos Y me parece increíble que hay gas acamado con todo por un simple antojo Y se te ocurra volver a llamarme para dar la excusa no quiero que vuelva Ahora comprendo ese dicho muy sabio que dice que no hay más que por bien no venga Porque la que tengo ahora me tiene tierno de pechique Y cuando salgo de viaje se queda tranquila en la casa Y es que me tiene tan enamorado que me duele irme Y ella también si no me verá este fin de semana Si pensaste que me iba a morir pues no me da la gana Porque amanece conmigo Híjalo porque yo quiera, hace lo que yo le digo y hago locura con ella Porque amanece conmigo Y me la pongo yo quiera, hace lo que yo le digo y ella sabe lo demás Y no es peligroso Y no es peligroso Y no es peligroso ¡Muchas gracias!